¡Suscríbete! 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 Ten trueocks Nazca ¡Se Poppul! ¡Suscríbete! 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 We purchase droids for use here. We only purchase droids from sanctioned traders. If you wish to sell your droid, I would suggest you sell it to Koden in the main hub. That's why you ANDED- You can do this. Obviously, philosophy is just not a human, but also not a human. We might not be a human, but to help us, we might be a human. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me perdí a mi esposa Lutra hace mucho tiempo en la guerra de la civilización de Jedi. ¿Lutra está aquí? Por favor, tienes que ayudarme a llegar a él. ¿Cómo haces esto? Nunca conocí a ti, y has traído a mi esposa de mi esposa, y luego un camino libre para él. Es casi tan bueno para ser verdad. Te has dado mi esposa de mi esposa, mi esposa, mi vida. Gracias. Thank you. I used to serve in the men. And the Jedi Civil War crushed the Republic. x x x x x x X x x ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me ha hecho? Es porque soy un deserter. Es lo que hago. Servedo en ambos de ellos. Contra los mandalorians, antes y después de Revan, y de nuevo. Cuando Revan declaró la guerra contra los Jedi. Yo lo hice. Hasta que los policías de la República comenzaron a desistir a sus propiedades a la República y con Revan, Admiral Karrith, Monhalon, General Darred, y todo el resto. Después de esa última batalla en Malachor, yo estaba ahí con los demás defectos. Porque es lo que es lo que hacer. Los mandalorians estaban a la gente a los millones. Los millones. Estabas en Cerakó, cuando se convirtió en las ciudades de los cerradores. En Duro, cuando basilisk war droids rained como meteors onto las ciudades de los cerradores. Y cuando los mandalorians se convirtieron a los zoxxon planes en Ares III. Las muertes que aún se arruinan. Sin los Jedi que se convirtieron en el Council, sin ti, la República se perduría la guerra. Y todos serían mandalorianos o corpos. Si eso es lo que quieres decir saber cuándo a la guerra y cuándo a la muerte, entonces sí, pero no puedes romper a la gente a los sifes y Jedi y esperar todo lo que se convirtió en la guerra. Nosotros somos loyales a Revan. Eso fue suficiente. Él nos salvó. Es otra historia, y no es algo que me siento que hablar de eso. Lo hice muchas cosas que no estoy orgulloso, y no puedo hacer nada más. ¿Qué quieres saber? Es otra historia, y no es algo que... All right. All right. Something up? All right. Es una historia. ¡Suscríbete! Adrien, I'll leave you alone. This is Cerakote territory. Get out of here before we space you got it You've made a dangerous enemy today ¡Gracias! 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 ¿Y es? ¿Hav yo...? ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos, viajante. Mi nombre es Husef. ¿Has borrado todo el cerico en tu propio? Estas son momentos mal para nosotros. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién eres? ¿O uno de Saqqash's calfhounds? ¿Quién debería mantener un lechazo en su cerebro de tentacos, Vakbrain? Porque él está ejecutando este sector a la tierra. ¡Hey! ¿Estás bien? Adana, mi mamá hizo el error de decir Saqqash que no podía venderme a la hudas. Así que me llevó. Sí, los hudas siempre necesitan los espacios para sus campos. Las personas siempre están muertes ahí. ¿Qué, ¿y Sáqqash's boss o algo? ¿I thought you smelled even worse que él? ¿Qué te dices? ¿Really? ¿Por qué no te dijo eso? Oh, sorry about those things I... I'll go find mom. Take it... ¿Por qué? ¿Qué te dices? You estoy hisshíF근Marcas. ¿Qué te dices? ¿Tú chas me lo hahlón? ¿Que te dices? Fifini. No. ¿Qué te dices? ¿Abrió? ¿ניiste estas fancas? ¿Ich también me lo hahlón? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oh, hello. I fear it is because I am... Why? I am concerned that the problem may lie with my memory core. I fear my... I fear it is. I fear it is because I have to deal with my memory core. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh, hello. Gracias. Oh. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Test yourself against the galaxy. All your skills have a chance to improve and grow as well. When you devote some of that training to your weakest skill, you will know. Ask, and I will answer. That crystal is most interesting. Your crystal... Is there something else you... He, if he can truly be called a man any longer, he spared the Miraluka, and that may have... Keep his slave close to you, I suspect. Perhaps he is bound to her, as I am bound to you. If so, there may be a death served by hers. You must be prepared to sacrifice. Yes, General? My life for yours. I will answer what I can, but my answers may prove useless to you. I am not familiar with the place you speak of. My master has not entered Republic Space for some time, but there are others who may move more freely, who may have been responsible for such an act of destruction. I am not mistaken. ¡Gracias!